No escribas el verano en la piel de mi mano Pasa, sueña y escapa libre Nunca seré primero, soy un viento extranjero Que también pase, sueña y iré Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da Descolgate del cielo como lluvia de enero Dale vida a la gente siempre Aunque tú no lo veas Mojale las ideas que roten nuevos sueños siempre Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da No cierres tu futuro en el gris de los muros Píntate de paloma y vuela Apunta tus heridas hacia una nueva vida Ábrete el pecho, sangra y sueña Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da En la última hora cuando la gente llora Pasa sueño te darán lo que la vida no te darán lo que la vida no te darán lo que la vida no te da Sonrisa de quien muere deprisa Por defender sus sueños siempre ¡Buenas todas 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 las cosas! Lesiones te darán lo que la vida no te da